¡Aleluya! 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 Al poderoso, al poderoso, al poderoso de Israel Su voz lo diga, no lo dejé entrar Al poderoso de Israel Y los ojos lo dejamos con ellos Los oídos, los oídos, los oídos Y 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 los oídos, los oídos, los oídos El poderoso de Israel Su voz lo diga, no lo dejé entrar Al poderoso de Israel Y los oídos, los oídos, los oídos, los oídos Y los oídos, los oídos, los oídos, los oídos Y los oídos, 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 los o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!